Muy buenas tardes, muchas gracias igualmente por esta espera que habíamos previsto terminar antes, pero la intensidad igualmente de las participaciones y la discusión y los aportes que desde tantas regiones del país reunidas que atendieron esta convocatoria, realmente con tantos planteamientos y tantas propuestas y tantos compromisos, pues nos retrasaron un poco. Con nosotros todos compartimos durante estos dos días el gobernador de Antioquia, gobernador del Caquetá, el gobernador del Huila, gobernador del Babupés, habíamos priorizado también unos municipios que por su situación particular en temas de seguridad consideramos que sería importante venir a este encuentro y asistieron efectivamente la alcaldesa de Santander de Quirichao, el alcalde de Palmira, el alcalde de Puerto Wilches, el alcalde de Tibú, pero también secretarios de Seguridad, de Gobierno o del Interior de 22 departamentos. Es decir, una reunión realmente muy amplia, muy representativa de las regiones, pero igualmente con la participación de los mandos territoriales de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. Y se reunieron entonces todos ellos con el comandante general de las fuerzas militares, los comandantes de Armada, Ejército, Fuerza Aérea, Director General de la Policía Nacional. En lo que significa el primer evento, y quiero destacar que es efectivamente el primer evento, porque tendrá un desarrollo importante de articulación nación-territorio en un proyecto que por lo menos inicialmente, desde el tema de seguridad en torno a la territorialización de la política pública de seguridad, defensa y convivencia ciudadana, desarrollamos, pero que es necesario, y fue una de las afirmaciones o peticiones o sugerencias dentro de este encuentro, que pudiéramos desarrollar también con otros ministerios, con otras entidades del Gobierno Nacional, que permitieran diseñar no sólo acciones conjuntas respecto del tema de seguridad y convivencia, sino también de los programas sociales tan indispensables para nuestras comunidades. Un encuentro realmente muy provechoso, del que además han surgido para su seguimiento en cuanto a compromisos específicos de acciones que se deben desarrollar a partir de ahora y por los próximos seis meses. Por ejemplo, un encuentro que ya programaron en una de las mesas territoriales, Antioquia, Córdoba, Chocó, para 10-11 de julio en Medellín. Y así vamos a propiciar que mesas igualmente se reúnan en los territorios para avanzar en esto que tiene que ser un propósito nacional. En torno a la seguridad, como lo hemos afirmado y tanto lo reconocen desde todas las orillas ideológicas, desde todas las posiciones políticas, el tema de la seguridad es un tema de interés para todo el país sin distingo de ideología. Todos tenemos el derecho y queremos poder vivir con tranquilidad en nuestros espacios urbanos, en nuestros espacios rurales. Y esta vinculación, esta interrelación que se empieza, esta articulación de la nación con los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales, creo que resulta muy adecuada para esos propósitos. Y que no solo trataremos de realizar en estos seis meses que restan a las administraciones territoriales, por lo menos otro encuentro de estas características y, eventualmente, encuentros regionales para hacer el seguimiento a los compromisos de las acciones, compromisos que se han asumido durante estas jornadas, sino también que debe ser un esfuerzo que renovemos con las nuevas administraciones que entrarán en enero del próximo año. Que entonces nuevos alcaldes, nuevos gobernadores, podamos, con el gobierno nacional, podamos hacerle también seguimiento a estos compromisos que fue lo que efectivamente se ejecutó en los seis meses como quedamos comprometidos, pero además, ¿cómo es que vamos a continuar en la acción unificada con alcaldes y gobernadores en todo el territorio? Bueno, se trataron temas realmente problemáticos, difíciles, en materia de paz, por ejemplo, de presencia, de expansión de grupos armados ilegales, y en esto, y es algo que tenemos que destacar, no sólo la altura de todas las intervenciones aún las que asumían desde su visión de las cosas, desde su perspectiva de la situación, posiciones mucho más críticas que otras personas, pero todos, sin distingo, absolutamente respetuosas. Y ese es el proceso también de convivencia entre autoridades para generar igualmente convivencia en las comunidades y para garantizar que, en el entendimiento que debemos tener entre las autoridades de todos los niveles, estamos también fortaleciendo el proceso de construcción de la participación ciudadana y de la construcción de democracia. Temas tan complicados, decía, como la expansión o fortalecimiento en la presencia de organizaciones armadas ilegales en algunos territorios, y cómo en las presentaciones de los problemas y las necesidades de respuesta se llegaron en algunos casos a generar acuerdos, compromisos para la acción unificada en los próximos, a partir de los próximos días. Estuvo también en la jornada inicial el viceministro de Justicia, Camilo Umaña, porque hay una inquietud que repetidamente nosotros escuchamos en los consejos de seguridad en todas partes, y es el tema del hacinamiento carcelario y de las personas privadas de libertad en estaciones de policía o en unidades militares. Y entonces se planteó también al viceministro esta inquietud en lo que seguramente vamos a tener, es igualmente una propuesta que surgió de este encuentro, una reunión similar con ministro de Justicia, ministro del Interior, de manera que podamos abordar para las soluciones en estos temas de hacinamiento. El viceministro Umaña dio algunas indicaciones sobre cómo con los recursos que se disponen a través de fondos de seguridad, en los recursos también municipales o departamentales, en la contribución para la construcción o mejoramiento o ampliación de cárceles, etcétera, pero es un tema que será también abordado para la solución próximamente. También estuvo el alto comisionado para la paz, nos acompañó el día de ayer en algunos espacios, igualmente hoy había anunciado, y esto tengo que reconocerlo públicamente, porque apareció y fue una crítica de algunos de los asistentes, como que él o rehuía respuestas o había simplemente abandonado ya porque venían los cuestionamientos. En realidad, desde el principio, él me había dicho que a las 11 y 10 de la mañana debía salir, pero por la forma como estaba organizado y la plenaria desde las 10 de la mañana, en realidad cuando empezaron las primeras preguntas, se coincidió con que ya estábamos pasando las 11 de la mañana, sin embargo, atendió las inquietudes, los reclamos, las preocupaciones, particularmente de los cuatro gobernadores y otros asistentes. Pero quedamos también en que es necesario un encuentro similar sobre este tema de paz que permita para todos los mandatarios regionales, gobernadores y alcaldes, e inclusive para comunidades, para la población, tener un mayor conocimiento de los alcances de esta política de paz, sobre los efectos de los ceses, sobre las competencias facultades de la fuerza pública, no obstante la existencia de ceses, sobre las inquietudes planteadas para la, en el evento de continuidad de los ceses, temas que seguramente todavía no dieron cabal respuesta a las inquietudes de los señores gobernadores, pero que con este encuentro que vamos a propiciar para realizarlo muy pronto, porque es también el interés del Ministerio de Defensa y de los mandos militares y de policía poder discutir con gobernadores y alcaldes sobre temas de esta naturaleza que entonces podamos realizar muy pronto un encuentro con el alto comisionado. Y la reiteración, bueno, dos temas finales. Uno, en cuanto a la política de drogas, ya había explicado, y tal vez esta semana, a propósito de la publicación o de la crítica que se dice que hicieron por respecto de la baja erradicación forzada de cultivos de uso ilícito desde Estados Unidos, que había explicado en esa oportunidad de qué manera nuestra política de drogas no es una política secreta, no es oculta, no estamos haciendo trampa a nadie, no estamos diciendo mentiras, por el contrario, frente a la ciudadanía y frente a la comunidad internacional, hemos dicho que efectivamente hay una nueva política de drogas, y así explicaba también en este encuentro, una nueva política de drogas en la que no se privilegia la erradicación forzada como el centro de esa política. No puede ser el centro de la lucha contra el narcotráfico, la afectación de campesinos y campesinas pobres en el país que no tienen otra forma de subsistencia, y tenemos que dirigir las acciones contra los dueños del negocio, y esa es la razón de la política contra las drogas. Afectar a los dueños del negocio, y para afectarlos, entonces, que la inteligencia incremente sus capacidades y su eficacia para la incautación de insumos, para la ubicación y luego la destrucción de laboratorios particularmente o especialmente, no sólo de clorhidrato de cocaína, pero que también para que se incremente la capacidad de interdicción, de manera que la meta realmente ambiciosa que tenemos de 832, 834 toneladas de cocaína para decomisar este año, no sólo se cumpla, sino que logremos superarla, pero también para que con la inteligencia financiera y una confluencia de todas las inteligencias del Estado, la inteligencia financiera permita la identificación, ubicación y luego, por la justicia, la ocupación, el decomiso de bienes del narcotráfico, además de las acciones, naturalmente, que deben dirigirse contra estos dueños del negocio, como insistimos siempre en denominarlos, y lo mismo, respecto de la minería ilegal, como ya ha sido planteado en muchas oportunidades, decía entonces, dos claridades finales, esta respecto de la política de drogas y la otra respecto de las capacidades, de las facultades, de las competencias, de las obligaciones que tiene la fuerza pública en todo el territorio nacional, en el cumplimiento de su deber constitucional, de garantizar la vida y los bienes de todas las personas, de garantizar espacios seguros. En un momento en el que, adicionalmente, estamos o frente a un proceso de paz o frente a ceses vigentes todavía. Y en ese sentido, reiterábamos, ante los mandatarios locales o los secretarios del interior o del gobierno, reiterábamos, la fuerza pública tiene toda la competencia para reprimir las manifestaciones delictivas de organizaciones ilegales armadas e encuéntrense o no en cese al fuego. Porque esto no es una competencia negociable, ni renunciable, ni transigible. Es una competencia constitucional que a la vez es un deber que tienen que cumplir en la fuerza pública. Que estamos frente a una experiencia de seis meses de cese al fuego que se van a cumplir el próximo 30 de junio, que es la vigencia temporal de los decretos expedidos el 31 de diciembre. Y que, por la disposición del presidente de la República, que desde hace ya dos, tres meses ha venido insistiendo en que un cese que no le sirva a las comunidades tampoco le sirve al gobierno. En que el cese es fundamentalmente para aliviar el sufrimiento, la angustia de las comunidades. Entonces, estamos dispuestos a discutir nuevos acuerdos de cese, pero bajo esas directrices. que la experiencia de estos seis meses ha servido realmente bastante para tener nosotros una posición definida desde las órdenes impartidas por el presidente de la República para que nuevos ceses que eventualmente se acuerden puedan generar esos beneficios para las comunidades. Pero que, mientras tanto, en el evento, muy probable que para el 30 de junio no haya acuerdos nuevos sobre ceses. Es decir, bajo el supuesto de que el primero de julio terminan todos los ceses al fuego. Tanto como ahora respecto de aquellos territorios o con aquellas organizaciones que no existe cese al fuego, la fuerza pública, particularmente las fuerzas militares, están también con su obligación, pero con su facultad de realizar todas las operaciones ofensivas contra estas organizaciones armadas ilegales. Y que esta es una instrucción clara del gobierno nacional. No hay cese al fuego, tiene que fortalecerse la capacidad de nuestra fuerza pública en el enfrentamiento de las organizaciones armadas ilegales. Y que el cese, si eventualmente se va a pactar, sea entonces, en esas nuevas condiciones, sea un cese para aliviar a nuestras comunidades en las situaciones que están padeciendo. Creo que estas son fundamentalmente las conclusiones muy generales, porque en cada una de las mesas territoriales que se conformaron, en las que participaban gobernadores, alcaldes, secretarios del interior o de gobierno de las regiones específicas, con los mandos militares y de policía, con una persona que en cada una de las mesas nos ayudó también desde el PNUD. Agradecemos a Naciones Unidas haber contribuido a este esfuerzo. Y con la presencia también en cada una de las mesas de funcionarios, directores, asesores, viceministro, de políticas de seguridad, del Ministerio de Defensa, en la presencia en cada una de las mesas, llegaron no solo a planteamientos, sino sobre todo a compromisos para acciones concretas. En estos próximos seis meses, que en realidad es muy extenso, pero que probablemente podríamos después, en oportunidades y gradualmente, ir informando, porque no son acuerdos secretos tampoco, informando para que, además, la prensa y la ciudadanía haga peduría igualmente sobre esos compromisos. Porque nos comprometemos para cumplir, no nos comprometemos como discursos, no utilizamos la seguridad como un discurso político. Sentimos la seguridad como una necesidad de la nación completa y por esa razón trabajamos sin diferencias políticas en torno al tema de la seguridad. Muchas gracias.